en esta ocasión vamos a hacer unos zapatos parecidos a estos de hecho voy a hacer el pie izquierdo y ahí es el pie derecho les voy a enseñar paso a paso como se hacen bien y les voy a platicar que materiales vamos a necesitar para lo que van a hacer nuestros zapatos para hacer lo que es la plantilla, la parte de abajo vamos a necesitar lo que es una suela, una suela de plástico estos son de otros zapatos que se rompieron entonces voy a rescatar la suela de plástico de mis zapatos hay que limpiarla muy bien, de todo lo que le haya quedado las suelas también las pueden conseguir en las tiendas de zapateros hay tiendas especializadas como peleterías y hay tiendas especializadas para zapateros donde consiguen pintura y pueden encontrar las suelas si no pues pueden reutilizarlas de algunos zapatos como yo lo estoy haciendo vamos a necesitar cartón, cartón grueso este es de un libro de dibujo entonces yo estoy reutilizando materiales pero básicamente lo que necesitamos es un cartón resistente como lo es este, grueso para ponerlo entre la suela y nuestra plantilla y también vamos a necesitar una pieza extra que va a ser de foamy es importante que el cartón cuando lo recortemos quede un poco más pequeño que nuestra suela si se dan cuenta que está un poquitito, casi un milímetro más chica bien, vamos a necesitar esa medida y en base a esta medida vamos a cortar tanto el foamy como lo es nuestra plantilla si no tienen el material para hacer la plantilla lo que es esta plantilla pueden recurrir a empaques como es este, este es un empaque venía en una estufa entonces lo utilizan mucho para empacar lo que son electrodomésticos y demás entonces esta clase de empaques son perfectos hay unos más delgados, hay unos más gruesos esta es la clase de empaque que necesitamos porque son muy suaves, no se deforman de hecho si se moja no se echan a perder son perfectos los voy a utilizar después para hacer otros zapatos pero pues ahorita ya tengo estas plantillas que estuvieron mal cortadas entonces quedaron más pequeñas y pues en lugar de tirarse a la basura se van a reutilizar en un zapato ya tenemos lo que va a ser la parte de la plantilla incluyendo el foamy que todavía no recorto pero bueno, la voy a recortar más al rato y también necesitamos tela tela gruesa, tela tipolona muy gruesa pero que sea manejable que se pueda recortar bien que se pueda meter bien por el zapato por detrás para que no quede boluda no quede fea entonces esta tela está muy buena y puede ser también mezclilla pueden reutilizar algún otro material que tengan en casa vamos a necesitar bolillo que es justamente este material que tengo aquí que parece como un encaje parece como un encaje pero no es un encaje es una tira una cinta que venden en las mercerías y en las tiendas de tela esta mide alrededor de 7 centímetros y pueden encontrarla de diferentes tamaños de diferentes colores también hay blanca, beige de colores, esta hasta negra yo voy a usar mis zapatos negros así que voy a usar esta negra van a necesitar hilo, aguja van a necesitar resorte para hacer justamente la parte de arriba de nuestro zapato donde va a entrar nuestro pie para que no se esté saliendo nuestro zapato vamos a necesitar también pegamento lo que es el silicón frío vamos a necesitar pinzas para ropa vamos a necesitar pegamento para zapato vamos a necesitar también esta botella de pet que nos va a servir tanto para hacer el refuerzo de la parte de atrás de nuestro zapato para que no se nos esté cayendo este refuerzo lo vamos a hacer de pet como los moldes para hacer la parte donde van nuestros dedos de los pies que después les voy a enseñar cuando pasemos por esta parte como los vamos a utilizar para que justamente quede bombacho nuestro zapato y respete lo que es el tamaño de nuestro pie y nuestros dedos así cuando lo estemos haciendo tengamos en cuenta de que tamaño tiene que quedar nuestro zapato entonces vamos a comenzar entonces vamos a comenzar déjenme limpiar un poco mi escritorio para que demos comienzo bien, lo primero es recortar todas las piezas todas las piezas recuerden que foamy, cartón tiene que ser cartón tiene que ser grueso pero no corrugado o sea que no esté déjenme les muestro uno miren, este cartón no nos sirve porque tiene como huecos de aire en el centro ven este cartón no nos sirve porque es muy fácil que se doble que pierda su forma y lo que lo queremos es que sea una pieza que permita que permita darle firmeza a nuestro zapato entonces cartón que no tiene esas como ondas si ven esas como ondas que están en el centro este cartón no tiene esas ondas si se dan cuenta entonces este es el cartón hay unos más gruesos por ejemplo este venía en un libro de dibujo ya terminé obviamente mi libro de dibujo entonces quedó solamente la parte de abajo miren que grueso está esta es la clase de cartón que necesitamos hay algunas cajas que lo tienen hay otras que no si no si consiguen solamente hojas de cartón como esta pues van a tener que pegar varias una sobre otra para lograr un cartoncito relativamente grueso pero no es difícil de conseguir entonces este confío que lo encontrarán entonces lo primero que vamos a hacer es recortar todas nuestras piezas más pequeñas un poco más pequeñas un poco más angostas que lo que es nuestra suela de plástico un poco más angostas para eso nos vamos a tomar como patrón vamos a guiarnos de lo que es la pieza de cartón que recortaremos primero y en base a esa pieza de cartón vamos a ir poniendo una tras otra las piezas bien de esta manera para sujetarlas vamos a utilizar un poquito es solamente para sujetarlas no piensen que ya las vamos a pegar es para sujetarlas para que no se estén moviendo vamos a poner un poquito de silicón frío va a ayudar mucho para que nuestra pieza no se esté moviendo ahí está y una más va a servir va a servir mucho para que nuestra pieza no se esté moviendo entonces vamos a hacer nuestro pequeño sanguichito por decirlo de una manera de esta manera deliberadamente dejé algunas piezas un poco más grandes para que vieran cómo estaba formada nuestra plantilla ahorita las recorto y la pieza que sigue o la parte que sigue es justamente esta que es donde voy a poner lo que es mi plantilla y ojo va a tener que quedar un poco como entre un centímetro y medio a una pulgada más ancho que lo que es mi plantilla donde va a ir nuestro zapato si hay que recortarla que esté un poco de un centímetro y medio a una pulgada si entonces después de que la marcamos con un jiz o con un plumón o con un con una crayola en nuestra tela gruesa recuerden como si fuera manta vamos a recortarla y vamos a cubrir lo que es nuestro zapato de esta manera por eso justamente necesitamos que esté un poco más grueso ok vamos a cubrirlo de esta manera vamos a poner de nuevo un poco de pegamento lo que es nuestra tela esto es para justamente fijar la tela en nuestra plantilla lo podemos hacer con silicón frío bien de esta manera y vamos a ir pegando hacia arriba nuestra tela si de esta manera entonces vamos a poner también en las orillas recuerden que es para fijar solamente nuestro trabajo todo toda la orilla de esta manera bien vamos a poner hacia arriba nuestra tela si y vamos a ayudarnos de las pinzas para que nuestra tela quede bien sujeta de esta manera y de esta manera ok ahora conforme vayamos yendo para la parte de arriba se van a hacer unas como ondas ven estas ondas bien para evitar estas ondas justamente vamos a ir pegando y vamos a ir cortando entonces pegamos y donde se haga una arruga como lo es esta vamos a cortarla vamos a cortar esta arruga si extendemos la tela va a quedar como una V ok pero si la si la arrugamos de nuevo va a quedar pegadito ven vamos a hacer otra vamos a recortar muy bien vamos a ir poniendo nuestras pinzas de tela nuestras pinzas para ropa para que no se vaya a mover nuestra nuestra tela hay que asegurarnos de que quede bien 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 ajustada ok vamos a volver a hacer otra arruguita vamos a volver a cortarla y esto vamos a hacer todo lo largo de nuestro zapato si ven voy a terminar de hacerlo y ya que termine les muestro como se ve así se ve nuestra pieza la vamos a dejar secar entonces vamos a encontrar estas dos piezas en el blog ahí las pueden descargar blogdetallofemenino.com y van a marcarlas van a recortarlas y van a ponerlas en una botella de PET como esta esta es de una marca conocida de refresco en México es de una botella de dos litros uso la parte del centro para hacer las partes que van a ir en el tobillo y la parte de la punta para marcar estas partes para que queden justamente esta forma les voy a enseñar ya tengo un par recortada ven esta forma es la que necesito y es la que viene de aquí arriba es la que le va a dar forma a mi zapato para los dedos de los pies aquí van a ir los dedos de los pies entonces esta es la forma que necesito y de la parte de aquí abajo de la pancita tomo esta forma que es justamente esa que ven aquí esta forma que es básicamente lo que le da forma a la parte de atrás de mi zapato les voy a mostrar como queda mi plantilla ya la dejé secar y esta parte va a ir aquí atrás y esta parte va a ir aquí adelante entonces del blog pueden descargar esta plantilla si viene tanto pie derecho como pie izquierdo y esto lo que vamos a utilizar para darle forma a nuestro zapato este es solamente para la forma pero esta si se va a quedar en el zapato y ahorita vamos a forrarla bien bueno entonces una vez que la hemos recortado la hemos marcado con plomón permanente y la hemos recortado vamos a continuar vamos a forrarla para forrar nuestras piezas pues básicamente necesitamos la misma tela que hemos estado utilizando para la parte de abajo donde va nuestra plantilla y la vamos a colocar sobradita como por un medio centímetro si y vamos a ir por nuestras tijeras voy a marcarla porque como es transparente tal vez no se pueda apreciar este lo que estoy haciendo entonces voy a marcarla para que vean donde está mi pieza de plástico espero que se vea bien el rojo ahí está mi pieza de plástico y voy a recortar alrededor de esa pieza alrededor de un centímetro a medio centímetro bien si es un poquito si es de un centímetro es perfecto medio centímetro es lo mínimo entonces un centímetro es perfecto bien aquí está mi pieza ya recortada voy a poner encima esta otra pieza vean hacia donde se dobla hacia adelante bien voy a ponerla para que se doble hacia adelante esa parte bien entonces vamos a pegarla voy a utilizar mi silicón frío para pegar la pieza recuerden el silicón frío es básicamente para que nuestro material no se mueva bien está pegada y ahora vamos a hacer como unas pestañas alrededor de nuestra pieza todo alrededor de nuestra pieza vamos a hacer las pestañas hasta no no este vamos a tratar de cuidar de que no no vaya a cortar la parte de plástico así de esta manera y vamos a poner un poco de pegamento alrededor vamos a doblar las pestañas hacia adentro de esta manera así así como lo ven y vamos a irla sujetando con unas pinzas unas pinzas de ropa entonces vamos pegándolas y vamos sujetándolas con las pinzas de ropa vamos pegándolas y vamos sujetándolas tengan cuidado que no se les mueva su pieza acuérdense que es plástico suele estar resbaladizo entonces vamos a poner unas pinzas y vamos a ir colocando nuestras pinzitas poco a poco sujetándolas las las pies las partes las pestañas que hemos hecho así para que no se muevan para que queden pegadas bien sujetas bien vamos a dejarlo unos minutitos solamente para asegurarnos de que las piezas empiecen a pegar alrededor de una media hora y a un fresco vamos a colocarle una pieza encima de la misma tela vamos por nuestra misma tela vamos de nuevo por nuestra pieza todavía está fresco si vamos a ver dónde recortamos esta pieza esta pieza tiene que ser exacta a diferencia de la otra que fue sobradita esta tiene que ser exacta vamos a buscar que nuestra pieza sea exacta y va a ser exacta porque justamente va a cubrir esta parte va a cubrir esta parte de nuestro trabajo y ahora una vez que la hayamos pegado vamos a dejarlo secar entre 6 y 12 horas quede bien seco y vamos a dar a ver y vamos a dar a ver y vamos a ir y vamos a dar a ver aquí también con estas piezas que se levantan como todo no está bien seco todavía pueden perder la forma pero así dejamos que se seque toda la pieza bien ya unida nos aseguramos de que nuestras pestañas queden dentro por la parte de adentro si ven que sobra un pedacito corte tiene que quedar exacto nosotras pon nuestras pinzas y ahora si vamos a dejarlo secar entre 6 y 12 horas asegúrense que estas partes que son las que casi siempre están volando queden bien pegaditas sujetenlas bien con la pinzita bien vamos a dejarlo secar aquí ya tengo mi pieza seca la del zapato que estoy haciendo en este momento entonces ya tengo mi pieza seca miren como quedó quedó bien entonces vamos a ponerla a lo que es nuestra plantilla aquí tenemos ya tanto la parte del tobillo como la parte de la plantilla hechas y lo que vamos a hacer es costurar y lo que vamos a hacer es costurar esta pieza al zapato porque costuré de no pegada para que nos dure más si vamos a hacer un trabajo pues mínimo que nos dure un poquito más de tiempo entonces vamos a costurarla si yo os voy a utilizar un hilo un poquito más un poquito gris para que se puedan notar un poco más las puntadas que voy a dar recuerden ambas piezas ya están secas se dejaron secar al menos 12 horas porque la plantilla requiere un poco más de tiempo y vamos a costurar ambas piezas así de esta manera para que queden bien 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 obviamente como aquí tenemos pet y tela es un poco complicado bien vamos a buscar que quede bien costurada ambas piezas que no se muevan hacemos un pellizquito en nuestra plantilla que agarre la tela la tela y recuerden que ya está pegada si pueden agarrar una parte del cartón perfecto y al menos la tela de la parte de pet ok al menos la tela si pueden agarrar un pedacito del pet perfecto si y vamos a costurarlo todo esto les va a durar un poquito más que utilizando solamente pegamento entonces este yo les recomiendo que que lo hagan si quieren si batallan un poquito menos es costurarlo solamente de la tela a la tela eso es más sencillo les recomiendo que al menos las primeras puntadas si sean de de lo que es la estructura de una estructura a la otra y lea la siguiente si quieren solamente que sea un pellizquito a la tela y un pellizquito a la tela de la plantilla y un pellizquito a la tela de de la parte que va en la parte del tobillo un pellizquito solamente ven les muestro como se ve ya quedó unida esta parte costurada a la a la plantilla bien no sé si se alcancen a ver bien las las puntadas si ahí están ya está costurado entonces ya quedó unida esta parte que era lo que está este ya que hemos terminado vamos a colocar lo que es la parte de atrás el bolillo que va en la parte en la parte de atrás del tobillo y para ello vamos a cortar un pedazo de nuestro bolillo se lo voy a enseñar es alrededor de 30 centímetros si no me equivoco se me voy por mi regla bien son alrededor de 32 centímetros 31 centímetros son alrededor de 31 centímetros y algo que yo voy a hacer es la parte de arriba de mi bolillo tiene huecos muy amplios y la parte de abajo no entonces voy a dejar la parte de los huecos amplios hacia arriba porque ahí voy a meter a a este a meter mi resorte como está en esta parte si para que no se note y no tener que ponerle una parte extra voy a meterlo justamente en los huecos entonces voy a agarrar y voy a costurar en la máquina de coser la orilla de mi bolillo si una vez y otra vez utilizando zig zag una vez y otra vez si no tienen máquina de coser entonces pueden hacerlo a mano pero de manera que su bolillo no se vaya a deshacer como es algodón es un tejido en algodón entonces se puede deshacerlo de forma muy fácil entonces tengan mucho cuidado busquen que quede bien bien costurado bien que no se vaya a deshacer ahora vamos a hacer la parte de adelante donde va a ir nuestra tela de enfrente para ello vamos a buscar nuestro bolillo que si se llama esta tela que podemos encontrar de colores en las tiendas vamos a recortar aproximadamente dos piezas de bolillo que miden aproximadamente 28 centímetros y les recuerdo que la medida del ancho de este bolillo es aproximadamente 7 centímetros entonces es 7 centímetros de ancho y de largo van a ser alrededor de 28 centímetros bien estos zapatos que yo estoy haciendo son talla 24 24 24 y medio entonces igual necesitan un poquito más o un poquito menos dependiendo de de que zapato estén haciendo entonces vamos a recortar dos piezas del mismo tamaño vamos a unirlas y yo quiero que queden como espejo si que quede como si fuera una sola tira entonces lo que voy a hacer es costurarlo voy a costurar ambas piezas de esta forma vamos a hacerle aquí el nodito se me había olvidado vamos a costurar ambas piezas de esta forma y vamos a unirlas con una costura muy muy sencilla pero como va a estar este seguidita o pegadita no se va a notar se va a ver bastante bien entonces vamos a buscar que quede pegadita va a quedar como esta que está aquí que ya tengo hecha de esta manera la vena la costura apenas si se nota si esto es lo que quiero que quede así pegadita la costura vamos a hacerlo todo lo largo de la orilla a orilla como está este voy a poner voy a poner esta pieza en mi zapato de esta manera voy a ayudarme de la parte de pet que ya habíamos hecho bien voy a poner en la mera en la mitad de mi bolillo alrededor de los 14 centímetros porque recuerden que vine de 28 a la mitad de mi bolillo voy a agarrarlo con unas pinzas de oficina de papelería de esta manera así y voy a colocarlo de esta manera ok mi zapato va a ir de la parte de enfrente por debajo de esta manera entonces mi parte de pet lo que va a hacer es va a ayudarme a que mi zapato no pierda la forma de los dedos bien tengo que colocarlo bien y la idea es que no pierda la forma de los dedos hay que ajustar estas estas partes a donde está a donde empieza mi mi como se llama mi mi talón ok entonces vamos a empezar por la parte del frente vamos a irlo costurando por debajo vamos a irlo costurando por debajo para que quede ceñido a donde va a ir nuestro pie bien recuerden que esto nos va a ayudar a que no se mueva a que no se mueva donde van a ir nuestros pies entonces vamos a empezar a costurar vamos por nuestro hilo y aguja y vamos a empezar a costurar esta parte vamos a ver nuestro zapato por debajo si está ya bien costurado y una vez que hemos terminado la parte de abajo pues se va a ver así por arriba y ojo todavía nos falta costurar esta parte bueno ya me adelanté costurar esta parte pero falta costurar esta parte con esta otra y es este momento antes de costurarla que no lo medimos ya me lo medí por eso costuré la parte de allá no lo medimos para ver si nuestro empeine nuestro empeine cabe bien en nuestro pie nuestro pie entra bien en nuestro zapato o nos queda demasiado aguado o nos queda demasiado duro no entra bien nuestro zapato entonces este es el momento en que no lo medimos y si es necesario podemos todavía ajustarlo un poquito más ya sea bajarlo un poquito más esta parte si y costurarlo más abajo volvemos a ajustar este descocemos y volvemos a ajustar o bien soltarlo un poquito más y hacer la entrada más grande este es el tamaño de mi pie entonces así lo voy a dejar una vez que hayamos tomado la medida hay que ponerle una 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 costuradita aquí en la en la parte donde se interceptan ambos ambos este ambas telas ambos bolillos yo le voy a poner una pinza para que no se me mueva porque necesito bien ok entonces vamos a costurarlo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo otra vez entonces vamos a empezar del centro de adentro hacia arriba por la parte de adentro del zapato checando que nuestro nuestro hilo no se vaya a ver si vamos a meter por acá abajo para que quede nuestra costura bien firme entonces empezamos de la parte de abajo de nuestro zapato a la parte de arriba bien de la parte de abajo de nuestro zapato estoy abriéndolo para que se vea lo más que se pueda ok ahí está bien ahí está todo este trabajo lo he hecho con hilo gris oscuro no es hilo negro para que se pudiera ver un poquito más las costuras bien ustedes busquen un hilo que se le parezca a la a lo que están trabajando yo porque quería para efectos del tutorial se viera bien que estaba yo haciendo y aún así hay costuras que casi no se notan por ejemplo aquí está donde uní es muy difícil ver donde está la costura bien pero la idea es que tampoco se notara no iba a ser loco morado entonces que fuera un poco obvio no demasiado en fin entonces vamos a subir costurando toda la orilla por dentro así cuidando no agarrar de más tela y costurando por abajo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo entonces vamos a costurar bien espero que se note un poco más la costura si se nota bien ahí está la costura por dentro de lo que es la plantilla hacia arriba y ahora vamos a hacer de arriba siguiendo toda la el bolillo la parte de afuera bien vamos a ver vamos a costurarlo todo una vez que ya hemos terminado vamos a poner el resorte a pegar nuestro zapato y ya ven que rápido y que fácil vamos a terminar de costurar para que vean cómo se ve bien ya hemos terminado nuestro zapato casi completamente ya tiene más forma ¿verdad? ya está puesta la plantilla ya está puesto nuestro zapato ya está toda la parte importante ahora falta poner nuestro resorte y para ello les voy a dar un pequeño tip o truco en la última parte de su resorte yo escogí el más delgado que encontré y unos redondos son los que parecen como cintas de hecho los utilizo para cintas de tenis la última parte le ponen una gotita de pegamento blanco una gotita de pegamento blanco lo dejan secar muy bien y lo dejan secar para que quede duro y quede como una puntita déjenme les muestro otro esta perdón es que está un poquito larga ok aquí está entonces queda como una puntita queda una puntita dura a diferencia de que es esta que está todavía fresca y no la he terminado queda una puntita dura que nos va a servir casi como si fuera una agujeta para poder meter nuestra nuestro resorte en las piezas en los huecos de nuestro zapato bien de esta manera así no van a batallar mucho ok entonces entra sale como si lo estuvieran costurando como si fueran una agujeta de un tenis no van a batallar nada es un pequeño truco para que lo puedan hacer sin estar usando agujas o sin batallar bien entonces voy a hacerlo todo a lo largo empiezo por el tobillo y voy a hacerlo todo a lo largo metiendo en los huequitos uno sí o uno no así ¿se ve bien? ok entonces vamos a hacerlo todo a lo largo y les enseño como queda bien incluso en las orillas es importante que se vea bien sé que tal vez se ve demasiado este iluminado no sé es que como estoy trabajando con negro incluso en las orillas en la vuelta vamos a seguir todo a lo largo por arriba y vamos a pasar hasta acá otra vez ¿va? entonces todo todo a lo largo toda la parte de la abertura de nuestro zapato y cuando hayamos terminado esta parte nos lo volvemos a probar para asegurarnos de que nos quede bien nuestro zapato ¿bien? ahorita que termine seguimos terminado este es donde empecé ahora es momento de medirlo de ajustar el resorte que no quede tampoco demasiado tirante si no nos va a ligar y no es la intención entonces vamos a ajustar el resorte a nuestro pie y vamos a costurar lo que es la el principio con el final ¿bien? entonces ya en este momento voy a cortar y voy a costurar para asegurarnos de que nuestro resorte no se deshaga hay que sellar las puntas con un poco de fuego ¿sí? y hay que unir de esta manera poniendo uno sobre otro alrededor de un centímetro y costurarlo con hilo y aguja ya que hemos terminado ya que hemos terminado ya todas las las costuras de los lados la parte de atrás que ya hemos terminado nuestro resorte vamos a poner nuestra suela y nos vamos a ayudar de pegamento para zapatero que ahora sí lo vamos a utilizar de una varita de una vara y de las pinzas para ropa para mantener nuestro trabajo fijo esta pintura que estoy utilizando es pintura transparente pintura terminado es hora de ponerle la suela ya le hemos puesto todos los detalles ya no lo hemos probado y si quieren lo pueden caminar un poco nada más asegúrense de no ensuciarlo pónganselo en una alfombra o en algún lado que no lo vayan a ensuciar y ahora vamos a ponerle la parte de la suela y para ello nos vamos a ayudar de nuestras pinzas para ropa y vamos a ir por pegamento de zapatero pegamento de contacto este sí es este sí es pegamento este bastante fuerte entonces vamos a usar una varita para poderlo aplicar es pegamento transparente y aún y cuando es transparente tenemos que tener mucho cuidado con no usar demasiado porque cuando se escurre nos puede este manchar nuestro trabajo entonces la varita la utilizamos para poder meter bien el pegamento me gusta que quede bien pegado la parte del bolillo a la suela entonces meto el pegamento por entre la pieza de tela y el cartón de esta manera para asegurarme que quede bien bien pegada y ahora sí pongo pegamento tanto en la parte de el bolillo como en la suela bien con cuidado tratando de no manchar mucho porque realmente zapatera no soy entonces toda la parte del centro es importante que quede bien pegada bien cuidado con estas pequeñas hebritas de pegamento que se hacen porque después queda nuestro trabajo un poco sucio bien centro bien pegado el centro muy bien bien pegado el centro bien nuestro pegamento en todos lados ahora vamos a ponérselo a la suela esto va a asegurar de que si nos faltó algún lugarcito donde falta pegamento pues va a quedar bien pegado el pegamento de contacto es muy resistente el hecho de que sea transparente pues facilita el hecho de que nuestro trabajo no quede sucio o se vea mal donde se pega una parte con lo demás entonces vamos a cerrar vamos a poner la plantilla y la suela juntas y para mantener las juntas en su lugar vamos a ayudarnos de los ganchos de ropa de las pinzas de ropa bien vamos a ponerlas en todos lados asegurarnos de que quede bien fijo nuestro trabajo bien eso ha sido todo por hoy si quieren ver el proyecto terminado los invito a ver el blog blogdetallefemenino.com voy a subir fotos del proyecto terminado de todos modos muestro mi pie derecho de como quedó si y la intención es dejar secar esto alrededor de 24 horas mínimo 12 horas para que quede bien sujeto asegúrense que quede bien bien sujeto la pieza de la suela con nuestra plantilla espero que les haya gustado denle like compartanlo dejen su comentario y nos vemos pronto saludos suerte en sus proyectos